Plataforma de lanzamiento para grupos que de otra manera no tienen posibilidad de encontrarse con el gran público y con la gran prensa. En este caso, el grupo de Córdoba, Proceso Arricuti. Yo fui un relato de salto y en alto, yo fui violador de ocasión, pero solo, solamente el rock me reventó la cabeza. Yo fui un relato de salto y en alto, yo fui vaqueador de alcohol, yo fui campeador de niños y les, yo fui catador de cabrón. Un gol, donante de esperma, creyente alá. Flotante un citerla, espidente en Bombay. Donante de esperma, creyente en abril. Votante un citerla, espidente en cosquí. Yo fui un relato de salto y en alto, yo fui violador de ocasión, yo fui agulador de parano y con, yo fui fregador del galón. Un gol, donante de esperma, creyente en abril. Flotante un citerla, espidente en Bombay. Donante de esperma, creyente en abril. Flotante un citerla, creyente en cosquí. Pero solo, solamente el rock me reventó la cabeza. Pero solo, solamente el rock me reventó la cabeza. Yo fui pelador del Santo Hinaldo Yo fui ganador del pinball Yo fui puseador del Vicky Caca Yo fui cobrador de la unión Donante de esterma, creyente de alas Flotante en cisternas, vidente en Bombay Donante de esterma, creyente de alas Votante de esterma, vidente en Tostín Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Pero solo, solamente el rock Me reventó la cabeza Pero solo, solo el rock Me reventó la cabeza Lo despegando la cabeza Lo despegando la cabeza Gracias por ver el video.